VAMOS A PELEAR TERRIBLE BRÍGIDO MALDITO CONCHE TUMARES Que hoy ya hueonado, fíjate que hay niños chicos ¡TÚMAMELOS COMO VIEJA CULIÁ! A ver, ¡QUIETA ESTA WEA! ¡QUIETA ESTA WEA! VAMOS A PELEAR TERRIBLE BRÍGIDO, TE LO JURO MALDITO CONCHE TUMARES CUANDO LLEGUIS QUE TE CREÉS QUE TENÍAN QUE A BURLARTE DE MÍ ¡USTÉS ME TIENEN A TACA! Se van a tirar, se sapa es culiá ¡PERRO CHUYE TUMARES! ¡Cállate se sapa culiá! ¡QUILE CULIADO!